Entre tú y yo existen indiferencias que no podremos jamás solucionar. No me extraña que nuestro matrimonio haya terminado. Lo que me sorprende es que haya durado tanto. ¿Pero sabes por qué me sorprendió que te fueras de la casa? Porque yo no entiendo que un hombre se quiera ir cuando en esa casa se le cumplen al pie de la letra cada uno de sus deseos. El matrimonio es algo más que eso. Lo entiendes, ¿verdad? Por supuesto que lo entiendo, Ignacio. Mi matrimonio siempre fue... ¡Maria Inés! Los muebles de la sala están llenos de polvo. ¿No se te ocurre limpiarlos? Disculpa, Ignacio. No lo había notado. ¡Maria Inés! ¿Te has dado cuenta de la hora que es? ¿Por qué no se ha servido la comida en esta casa? Perdón, en este momento le voy a pedir a Elvia que lo haga. Siéntate a la mesa. No tardará ni un minuto. ¡Maria Inés! María Inés, me voy de tu vida. Adiós. Si yo hubiera estado casada con una mujer como María Inés, no me hubiera yo nunca.